Una nueva historia se escribe con estilo y calidad con Leo el Matador ¡Buena, ADS, Producciones! ¡Vamos, Dani Récord, Internacional! ¡Buena, Roger Salwa Gómez! ¡Roger Compa! ¡Oye, Arancito Gómez, en el rico Yauca! En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden Como el parque estaba solo, triste fue la despedida En la noche nació en la sombra, de la sombra mi quebranto De tu corazón ingrata El mal agradecimiento de tu corazón ingrata El mal agradecimiento El viento barre las nubes y deja su claridad El viento barre las nubes y deja su claridad Pero hay llanto de mis ojos, con nada, nada se va Pero hay llanto de mis ojos, con nada, nada se va Sigue la alegría musical Oye Walter Junior, Radio Integración, Rata Perú Víctor Dúñez Empareado, para las fans, cómplices en el amor Para la chica, Jenny Valverde, Melgarejo, Lima Perú Buena, Mili Pérez, Graciela de la Cruz, Calderón Senaya, Santa Cruz, Montalvo Chicas lindas Buena, Luchito Bautista, Producción Ayacucho Tengo un cariñito por aquí, tengo un cariñito por allá No sé a quién querer, no sé a quién jamás Una me dice que me quiere, la otra me dice que me ama No sé a quién querer, las dos me dicen que sí Dos corazones que a mí me aman Dos corazones que a mí me hacen muy feliz Dos corazones que a mí me aman Dos corazones que a mí me hacen muy feliz Y seguimos avanzando Rallo Alegría, Josué Mendoza Matilde Paquiste, Esa Nelly Aymar Y una lunita, que es el Wigel Cusi, Mamani Vamos, puñor Agustín Cuando me encuentro solo, muy lejos de ti Es el recuerdo tuyo que me hace vivir Ya no quisiera irme de tu lado, amor Pero tengo que hacerlo para traer paz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Para los chicos de Radio La Clave TV En Corine, buena Freddy y Cario Mane Arequipa, en Valle de Valles Baila, baila, canti rojas Buena, Sonia Pérez Buena y en Surca Y nos vamos por todo en Perú Con el estilo G Y los boliche de oro Siempre y siempre Suba récord internacional En Chicladio, Radio TV, Inaguayra Buena, Segunda Bonilla, El Polémico Salud Vamos, Víctor Music Radio La Riberaña Que guay, quiero Cholita Que se huele a Bolívar Advertido a Ponte Eso sí